Bueno, en esta oportunidad Laura Garganta Profunda me acercó dos cosas. Primero, un video de archivo que muestra lo que era la relación... Garganta Profunda tiene un archivo envidiable, ¿eh? Bueno, en este caso muchos de ustedes se acordarán, pero vale la pena recordarlo porque muestra lo cercana y lo íntima que era la relación entre el matrimonio Kirchner y la familia Báez. Fíjate este video de archivo de marzo del 2011. Cristina, quiero estar presentando en Río Gallegos el club de fútbol de la familia Báez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la provincia de Santa Cruz. Señor Presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Señor Presidente del Club Boca Río Gallegos. Martín Báez. Martín Báez. Bueno, este video Cristina no quiere que se muestre. Si fuese por ella preferiría borrarlo para siempre. Pero ahí está, está en el archivo. Estaba con Martín Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez. Y después me acercó... Contundente, ¿no? Porque ella dice que no tiene vínculos, que no tuvo vínculos. Bueno, esto lo desmiente. Este club de fútbol perdía plata, por supuesto. Era financiado con recursos de la obra pública, claro está. Y después me acercó, garganta profunda, otra cosa que quiero mostrarles. Que tiene que ver con los pagos anticipados en la obra pública. Para que veamos el nivel de favoritismo que tuvo el Grupo Báez justamente en la obra pública. Los datos siempre ponen la realidad en blanco sobre negro, ¿no? Esto lo mostró el fiscal Luciani esta semana. Y es contundente, y es la prueba. Fíjense los pagos anticipados que tuvo el Grupo Báez entre el año 2010 y el año 2015. 1.317 pagos por anticipados. Fíjese el resto de las empresas. Hay algunas que tienen tres, otras seis, y el resto una. Contra 1.317, bueno, está claro que había favoritismo y había un claro direccionamiento de la obra pública en favor del Grupo Báez. Fíjese el resto de las empresas.